Primero quiero destacar que en el día de ayer, cuando estábamos hablando de ese tema, un amigo, que por razones obvias no voy a mencionar su nombre, él dijo que tampoco Ventura Camejo defendió adecuadamente al empleado que está protegido por la ley de carrera administrativa, porque su esposa fue injustamente cancelada. Un tribunal le dio ganancia de causa y aún así el incumbente o la incumbente de la cartera donde ella trabajaba, de una dirección, no la repuso. Y que a la fecha de hoy, según la ley, ya le deben más de 6 millones de pesos. O sea que también Ventura Camejo fue pusilámine en la defensa de esa ley. Ahora, si Ventura Camejo en ocasiones fue pusilámine, este es un gran irresponsable, con esa declaración que dio en el día de ayer, porque hay dos violaciones en este caso. Una, la que acaba de mencionar Belki Castillo, de que a gente la están cancelando de manera injustificada y van detrás de la defensa de la institución del Estado que debe protegerla y ella se echa a un lado dando unas declaraciones inverosímiles. Y lo que dijo en el día de ayer Robinson de que hay unos turpenes que le están disminuyendo el salario de manera ilegal también a los empleados. En las dos situaciones, el Ministerio de Administración Pública debería de estar al frente. Miren, yo sé que el PRM tiene muchísimo tiempo fuera del poder y que sus miembros tienen ansias de trabajar. Ahora, se supone que un país, un Estado, una nación, va con el tiempo adelantando de manera institucional. Entonces, hay cosas que antes se podían hacer y si las nuevas autoridades tienen un poquito de respeto por las leyes y las instituciones, saben que ya no se puede, saben que ya no se puede. Yo les pregunto a ustedes, ¿fue por una intención que el PLD lo hizo para proteger a sus empleados? Puede ser. Ahora, hay una gran mayoría que se lo ganaron porque fueron a un concurso, a un concurso, había que concursar para ganarse una posición y luego ser, que se le pudiera dar la condición de empleado de carrera. Pero aparte de eso, hay gente que tiene 20, 30, 15 años trabajando en el Estado, que el Estado lo formó profesionalmente, lo puso a hacer diplomados, cursos, maestrías, doctorados, para que dieran un servicio de alta calidad al Estado y ahora los están despreciando por un interipolitiquero. Yo quiero hacer este recordatorio. Un economista, que también por razones obvias, voy a, no voy a mencionar su nombre, que trabaja en el Banco Central, en uno de los diplomados que yo hice en el Banco Central, me dijo en una ocasión, ¿cuál fue una de las razones por las que hubo una crisis financiera en el 2003? Oh, porque el gobernador del Banco Central y el superintendente de Banco entraron y sacaron a todos los técnicos que tenía la institución. Resultado, se volvió un desorden y no hubo capacidad para aplicar políticas monetarias de calidad y, por otro lado, para supervisar adecuadamente a los bancos. Resultado, crisis económica que todavía estamos pagando con el déficit cuasi fiscal. Entonces, de la misma manera, todas las instituciones, si no tienen los técnicos y los profesionales necesarios, van dañando sus servicios y contrario a lo que quiere el presidente de hacer marca país a través de un fortalecimiento institucional y crear calidad del servicio público, vamos involucionando. Esa es un irrespeto, una violación a la ley, a las instituciones y una involución del Estado Dominicano. Gracias.